Pues este jueves en la noche se registró el asesinato de un hombre en el barrio Las Américas. La policía y la SIGIN adelantan material de investigación sobre el caso. Como Camilo Alberto Rincón Corrales, de 40 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado este jueves en la zona occidental del municipio de Tuluá, quien se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha XTZ250 placa AOV24C. El asesinato de esta persona se perpetuó hacia las 9 y media pm a la altura de la calle 24 con carrera octava del barrio Las Américas. Las autoridades se encuentran investigando los posibles móviles del homicidio y la identificación de los dos agresores que realizaron el asesinato a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. ¡Gracias!